Cartucho Cartucho no dijo su nombre No sabía coser ni pegar botones Un día llevaron sus camisas para la casa Cartucho fue a dar las gracias El dinero hace a veces que la gente no se rían Y yo jugando debajo de una mesa Se quitó un gran sombrero que traía Y con los ojos medio cerrados dijo adiós Cayó simpático por Cartucho Un día cantó algo de amor Su voz sonaba muy bonito Le corrieron las lágrimas por los cachetes Dijo que él era un Cartucho Por causa de una mujer Jugaba con Gloriecita Y la paseaba a caballo Toda la segunda del rayo lo quería mucho Llegaron unos días En que se dijo que iban a llegar los carrancistas Los villistas salían a comprar cigarros Y llevaban el 30-30 abrazado Cartucho llegaba Se sentaba en la ventana Y clavaba sus ojos en la rendija De una laja lila A Gloriecita le limpiaba los mocos Y con sus pañuelos Le improvisaba zapetitas Equis tarde la agarró en brazos Se fue calle arriba De pronto se oyeron balazos Cartucho con Gloriecita en brazos Hacía fuego al cerro de la cruz Desde la esquina de Don Manuel Hizo varias descargas Cuando le quitaron a Gloriecita El fuego se fue haciendo intenso Cerraron las casas Nadie supo de Cartucho Unos días más Él no vino Mamá preguntó Entonces José Ruiz De allá de Vallesa Le dijo Cartucho ya encontró lo que quería José Ruiz Dijo No hay más que una canción Y esa era la que cantaba Cartucho José era filósofo Tenía crenchas doradas Juntadas de cebo Y lasias de frío Los ojos exactos De un perro amarillo Hablaba sintéticamente Pensaba con la Biblia En la punta del rifle El amor Lo hizo un cartucho Nosotros Cartucho Dijo En oración filosófica Fajándose Una cartuchera Bien Sculpa El amor Martín Gracias.